Mi gente que tal nuevamente su amigo Mario Amigos míos hoy visitamos lo que es Ventura Park en Cancún en el kilómetro 27.5 Amigos míos hoy vamos a visitar este hermoso lugar He leído mucho sobre ellos es el único parque de diversiones en Cancún Y vamos a ver que tal nos la pasamos Amigos espero que les guste esos videos Bueno de inicio amigos Tenemos tres tipos de pases El Fun Pass que es el normal 549 pesos niños locales Adultos 599 749 pesos los regulares con 900 pesos El Fun Pass es únicamente las actividades acuáticas Fuentes colgantes, montaña rusa, huracán Que está en mantenimiento ahorita Así como alimentos y bebidas no alcohólicas Tenemos otro que es el Platinium 759 pesos niños locales 799 adultos locales Lo regular 849 niños 999 pesos regulares El Fun Pass más Platinium es el VIP Este en niños locales cuesta 1149 y locales 1399 Normales o regular 1599 o 1999 pesos Amigos si tú compras un Fun Pass pero quieres comer los alimentos puedes pagarlos directamente en lo que son los restaurantes que estarían cobrando 249 pesos Puedes convertirlo en 599 pesos Puedes convertirlo en 599 pesos Puedes convertirlo en 599 pesos No voy a pagar el Fun Pass pero quiero los alimentos No quiero la hamburguesa y las papas que dan acá Pagarían 250 pesos Estos son parte de los precios que se manejan aquí en Ventura Park Y lógicamente para que puedas acceder como niño para este tipo de situaciones como los carritos El piloto debe tener por lo menos 1.50 y el copiloto 1.10 Son parte de los precios y los paquetes que se manejan en FunPass, Platinion y Viettui en Ventura Park Y había que dar un cuestionario de todas las personas que acuden con el grado de temperatura Y un cuestionario, realmente si tuvieron algún acercamiento con el tipo, con la enfermedad COVID A ver y si tienes que afirmar que realmente estás diciendo la verdad Amigos y una opción para poder divertirse más es rentar un inflable Una llanta inflable Te cuesta 7 dólares o 150 pesos Esto es opcional Otra cosa que me llamó la atención amigos son la renta de los lockers Hay lockers pequeños, lockers grandes Cuestan los grandes 220 y los pequeños en 150 Y se pagan directamente en estas máquinas Que después de pagarles dan lo que es un código Para poder abrir lo que es un locker Y aquí ya estando la entrada Ya adentro en la entrada del lobby para recibirlos Miren vi una lista de precios Que la toalla son 120, la llanta 150 Lockers chicos 160 Lockers grandes 220 Los lockers J quien sabe que era No está disponible Y el acto abull Que podrían 150 pesos Aquí para entrarle el underworld Al Star Wars 25 La visión 50 Y el ilimitado 200 pesos El Grand Prix Un ride Una vuelta 50 Dos rides 75 Y el ilimitado 150 pesos Bueno Parte de los servicios que dan Y al igual forma estoy viendo que Hoy andamos en rental lockers Individuales que puedes cargar ¿Sale? Otro lugar que vi es el búnker Que está dentro de eso que es como un bar Aquí podemos ver el Star Wars Bueno ahorita vamos a preguntar Bueno mi gente Pues acabo de entrar al Star Wars Con las máquinas que ustedes ven Quiero que lo comentaba en la parte de afuera Para que ustedes puedan tomarlo Pagarlo Es opcional Si lo quieren tomar Y en la parte de atrás está La misión Que vamos a ir para allá No pues Si te pesadito Bueno amigos Pues esta es parte del área de Videojuegos El Star Wars Que puede pagar independientemente Bueno amiga Pues muchísimas gracias Mucho gusto Ahí estamos Mucho gusto Bueno pues ya estoy por el área de Ice Team Bar Donde podemos tomar un heladito Aquí si tomas el pase básico Lógicamente lo tienes que apagar En este caso la verás Pues agarré el VIP Porque quiero nadar con los delfines Y me voy por mi helado Bueno mi gente Pues aquí está el Adaxo Y pues a darle Una idea común Para que también El cubrebocas Porque si la vi muy dura Cuarenta años después de Gran Chanoc Dale No amigos Y pues mi intención es tomarse la foto Recuerdo Miren en el A Aventura Está el avioncito Donde se puede tomar la fotografía Bueno amigos Pues ya estamos dentro Y miren Esto es una de las diversiones El Aqua Silent Girl Están de ese lado Lo que son las olas Pueden ver la parte de arriba Donde están los toboganes Ahí en la parte donde están los colores Yo también me voy a acercar Con el área de niños Todo lugar cuenta con un salvavidas Siempre hay que respetar Lo que estos chicos nos dicen Por nuestra propia seguridad En la parte de atrás tenemos lo que son Las tirolesas Son esas las tirolesas Y más grandes son lo que son los toboganes Un rato más Vamos a ir por allá Para mostrarles a ustedes Este es el área De las tolas Ahorita está apagada Porque creo que descansan un rato Los motores Pero se pone bien chido Y hoy ha estado Un rato más vamos a ver Y son el área De los camastros Hay que llegar muy temprano Para ocupar camastros Lo comento Hoy domingo La verdad Hay muchísima gente Mucha gente local Mucha gente nacional Que nos visite Y realmente se super llena El día de hoy Creo que es domingo Pero en sí he venido Entre semanas Y está muy muy tranquilo Este es el área De los niños Siempre tenemos que tener A una persona mayor Cuidando a los menores De igual forma Aquí como pueden ver Miren tenemos Hay un salvavidas Dos en la parte de allá Y en la parte Más lejitos Tres O sea que Si hay seguridad Para los niños Pero no está de más Realmente siempre Echarles un ojito Súper chido Este es el área De los niños Bueno mi gente Esta es otra actividad Para niños Bueno este parque Es totalmente Opentado Para los niños Es agarrarse De esa cuerda Subir Estar un ratito Allá arriba En el agua Y bajar Ya sea de esa forma O resbalándote Muy buenas actividades Bueno amigos Que creen Pregunté Por la montaña rusa Por lo menos Ahorita En este 2022 Estamos a 26 de febrero Está cerrada Está en mantenimiento Hubiera estado Chido conocerla Miren 100 kilos Se la pasan Miren Estos vatos De ahí arriba Miren Tranquilos Van subiendo Lógicamente Las bebidas Amigos ¿Dónde Les fui a buscar? En el bar Está aquí Habla fuerte En el bar Que está acá En un bar Vayan ustedes Toman su bebida Y son ilimitadas Recuerden que no tienen que ser Si no pagaste el alcohol No te van a dar alcohol Bueno en mi caso Pues ya sabes No bebo Y Poquita Bueno amigos Pues Ahora nos vamos A los toboganes Vamos a ver Qué tanto rollo Vámonos Ya estamos en el área De los toboganes Y Hay que hacer Cola Para poder Adquirir un inflable Y no hacer poder subir Irse por este camino Y subir Todas las velas Hasta llegar En la parte de arriba Bueno amigos Pues vamos a ver Qué se siente Para esta actividad Se necesitan dos personas Vámonos Bueno amigos ¿Por qué creen? Ya estamos aquí En la cúspide Donde Se van a Iniciar Este Clavado Bueno mire Son dos personas Son los días de seguridad Tienen que acostarse Muy bien Acomodarse muy bien En lo que es el Salvavidas Para que puedan Tener la seguridad De que van a bajar muy bien Amigos Tienen que acomodarse Muy bien En el inflable Para que puedan bajar bien Tienen que agarrarse Y de esta forma Poder bajar bien Bueno mi gente Pues llegó la hora La mera hora De a todas las horas Ok A mí me tocó La parte de atrás Y vamos ahí Y de igual forma A ver A ver A ver A ver Señores Máximo Adrenalina Pura Esto señores Es vida Adrenalina Pura Aquí vamos Señores Amigos míos Ventura Park Parque de Diversiones En Cancún Muy chido Muy chido Y llegamos Al punto Estuvo muy chido La verdad Si vienen Hagan esta actividad Mucha adrenalina Vamos a buscar otra Bueno mi gente Estamos en el Grand Prix Si ustedes no adquirieron El boleto normal El básico Y quieren Ya se animaron A entrar Señores Hay circuitos De 150 pesos Una vuelta 50 Dos vueltas 75 pesos O comprar el circuito Ilimitado Que son de 150 pesos Bueno mi gente Iniciamos Con este paseo El Gran Prix Esa es la pista Del Gran Prix Con vista Al Mar Caribe Amigos míos Tanto parcido Siendo muy de torno Tanto De dar la vuelta Siendo Revaciadísimo Siendo mi amor Siempre le dan Las indicaciones De las personas Que están aquí De donde dar vuelta Amigos míos Amigos míos Suelta Te vas a dar Por la playa Hay que dar alineación Para un piloto Como yo Esto está bien De los 8 años De los 8 años Manejado Bueno no manejo Ni mi vida Bien controlada La mujer ¿Qué te parece Amigos míos Amigos míos Amigos míos Más que nada Más que nada Estos videos son para ustedes Para cuando vengan Aquí a la Riviera Maya Vengan a Cancún A Yucatán Tienen idea Más o menos De lo que son los servicios Y sobre todo Amigos míos No se me los anden Chamaqueando Espero que les guste este video Si te gustan Te invito a ir al canal A ver más videos Que he hecho Amigos míos Sobre todo Denle like Suscríbanse Compartan todo Todos los contenidos Para que lleguen Muchos más personas Muchas gracias Por ver el canal Saludos amigos Muchas gracias Señores Estamos en la Fiesta de espuma Percido Se armó El pachangón Y bueno Queremos escuchar Cómo la están pasando ¡Vuelve! Bueno amigos Realmente queda peso Vale la pena vivir unas sensaciones, nuevas experiencias señores, de este mundo no te llevas absolutamente nada, te llevas las emociones y las experiencias mejor que con la familia los lugares amigos que tu visites es como tu te diviertas como tu te la pases, el lugar no hace la persona, la persona hace el lugar vengan, diviértase y pasenla super chido, en cualquier lugar vengan amigos bueno amigos, pues llegó la hora de la comida ahorita me encuentro en el Sunrise Food o sea, es aquel restaurante amigos siempre es obligatorio en áreas comunes supongo el parque el uso obligatorio del cubrebocas bueno, ya estamos aquí en la hora buenas tardes wow la cola es inmensa realmente creo que debía haber llegado un poco más temprano miren, la cola empieza a estallar recorriendo todo esto sí, la verdad sí, es muy muy largo amigos la comida son hamburguesas hot dogs pasta alfredo pasta boloñesa nubes de pollo cuerpo horneado complementos tienen arroz blanco arroz frito y cerdo ya casi no queda nada ya mucha gente ok mis amigos son las hamburguesas los hot dogs pastas nubes de pollo arroz frito amigos pues esto ha sido todo en Ventura Parque aquí en Cancún amigo una recomendación realmente varios lugares no puede acceder no puede ir a las tirolesas a los toboganes el restaurante no puede comer porque la gente era demasiada ya no había espacio ni mesas vénganse temprano el parque es súper padre pero hay que hacerlo con horarios y una muy buena recomendación vénganse muy temprano yo llegué casi a eso del mediodía y pues no me ha costado el parque es muy bueno es económico es muy chido vengan diviértense en Ventura Parque lamentablemente me retiro porque ya el tiempo se nos acabó nos vemos a la próxima y recuerden que vivir es viajar